A mis brazos todo lo sé, siempre te digas, que me crees, no hay aprender, yo sé, y amar, que te vas, te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, a la hora, y te vas, que 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 te vas Y adiós, amor Y aunque me arqueces, me llamo a ser cariño Y aunque no quieras, este amor de ti yo no merezco Y aunque no quieras, ilusinarme o vivirme el hombre De cualquier modo, yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, me vas a pasarme Y a tu cariño, llegué demasiado tarde Todas las veces, pues mi culpa no si es mal Porque tú eres, y quiero nadarte Nadie no puedo hacerme confiarme Y aunque eres tú, yo te comprendo Perfectamente sé Pero nací para ti Conciente soy mi amor Pero eres para mí No hay necesidad que me desprecies Y aunque en mi lugar, a ver qué harías La diferencia entre mí Sería el corazón Él llegó en tu lugar Él llegó en tu lugar Y aunque en mi lugar, a ver qué harías Y aunque en mi lugar, a ver qué harías Que si soy feliz Y este es donde estés Anitado No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Que sea mi amor Que sea más a mí Que te amo Que nunca olvidé Que nunca podré Este año Que sea muy feliz Y cuando es amor Mi vida Nunca quedó El día nerviosa Tu día Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te habéis Te hice daño Y aún más Oye, no Estudar esto sin ti No las doy, no acabo Ese es muy feliz Ese es muy feliz Y el más de yo Es igual Y el más de yo ¡Ay! Es que no se puede parecer nada Vamos más Es un amor Que se pasa a ti En el amor Pero yo viviré Pero que podré Extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo que te amé Y me hice daño Y aún más 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 Es con eso Es sigo Amor ¡Gracias!